Muy buenas noches, bienvenidos a Mira Córdoba, una semana más que estamos a lunes y que empezamos con toda la energía del mundo, eso sí, con un poquito más de frío de lo habitual que será más conforme vayan pasando los días, pero que bueno, que es invierno y que nos abrigamos un poquito y continuamos con nuestra vida, que siempre es maravillosa, del frío precisamente y de cómo viven las personas que están en la calle este frío. Vamos a tratar hoy en nuestro programa con representantes de la Cruz Roja que nos van a contar pues cómo los ayudan a sobrellevar estos días de ola polar que tenemos encima. Vamos a hablar también con representantes, los representantes que van a la aventura solidaria Uniride, porque han organizado un encuentro de pádel benéfico para recaudar fondos y llevar ese maletero que se iban a llevar de ese coche antiguo lleno de material solidario al desierto del Sáhara. Más cosas, vamos a visitar y va a estar con nosotros también un representante de la Policía Nacional, la exposición, la victoria de la libertad que podemos ver estos días en el Oratorio San Felipe Neri, que estará con nosotros hasta el 22 de enero y que sin duda merece la pena visitar. Y bueno, el tema del día, pues se pueden imaginar cuál es, Fitur, que empieza la Feria del Turismo en Madrid, que empieza el próximo miércoles y que Córdoba va a estar allí con nombre propio y con numerosísimas presentaciones. Así que si les parece con este tema damos comienzo a nuestro programa, yo les doy la bienvenida, les agradezco muchísimo que estén con nosotros, tenemos una hora por delante que comienza en este momento. La Diputación de Córdoba prepara su llegada a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, con un amplio programa de presentaciones y proyectos que aunan agentes implicados en el sector turístico con el objetivo de ofrecer acciones diferenciadoras y novedosas que refuercen la imagen de marca de la provincia. Fitur, la Feria del Turismo de Madrid comienza este miércoles y se extenderá hasta el fin de semana. Córdoba y su provincia van a tener cabida dentro de IFEMA, de este enorme pabellón dedicado, en este caso, a exponer la Feria del Turismo a nivel mundial en Madrid para hablar de lo que va a suceder allí a nivel de la provincia. Se encuentra esta noche con nosotros Carmen Gómez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, bienvenida de nuevo a Mira Córdoba. Bueno, pues Fitur lo tenemos encima ya. ¿Qué es lo que vamos a ver respecto a Córdoba en esa feria? Bueno, pues la verdad es que el Patronato de Turismo este año acude, como siempre, con un amplio programa de actividades. Vamos a estar allí miércoles, jueves, viernes, haciendo nuestras presentaciones y luego el sábado y el domingo, que son días en los que se abre la feria al público y las presentaciones ya quedan aparte y tenemos otro tipo de espectáculos. Durante miércoles, jueves y viernes, las presentaciones radican en torno a tres grandes bazas, tres grandes claves, que son la naturaleza, el deporte y también la historia y el patrimonio, lógicamente, como no puede ser de otra manera, que es uno de nuestros puntos importantes para el turismo cultural en Córdoba. Vamos a situarnos, antes de empezar a desgranar esas presentaciones y esas propuestas turístico-culturales de nuestra provincia, ¿dónde va a estar Córdoba y con qué espacio expositivo cuenta? Bueno, pues Córdoba va a estar, como viene siendo habitual, en el pabellón número 5, que es un pabellón que lo copa al completo Andalucía. Es un pabellón que tiene, hablando de los espacios comunes, una extensión de 2.500 metros cuadrados y luego los ocho patronatos, porque Córdoba va a estar acompañada de las otras provincias. Ocupa un total de 2.800 metros cuadrados, así que unos 400 metros cuadrados es lo que vamos a tener para Córdoba. Y esas presentaciones, esas tres temáticas, naturaleza, deporte e historia, ¿qué se va a presentar? ¿Qué vamos a dar a conocer al mundo? Bueno, pues hablando de naturaleza, hemos querido destacar, y aunque hay algunos otros temas, destacar las presentaciones que se van a hacer en torno a las vías verdes. Tenemos un proyecto importante promocionado por el Patronato de Turismo, en lo que es un proyecto interprovincial, con la Diputación de Jaén, la Diputación de Córdoba, en un tramo bastante amplio en torno a la Vía Verde del Aceite. En el caso de Córdoba discurre por diferentes municipios de la Subbética, un ramal que llega hasta Baena, otro ramal que llega también hasta Puente Genil. Y también hablando de la Vía Verde, en este caso del norte, Peñarroya, Pueblo Nuevo, nos trae un proyecto en el que presenta la Vía Verde como puerta de entrada a su patrimonio industrial. Subbética también trae sus monumentos en piedra, el Mundo Ecuestre de Córdoba, que también va a hacer sus proyectos en torno a la naturaleza para desarrollarlo en todo este 2017. En naturaleza eso es lo que tenemos. Si nos vamos al deporte este año, la verdad es que hemos pensado, y es evidente además que los eventos deportivos son una gran herramienta de promoción turística, digamos una herramienta que hace que se generen flujos turísticos, que venga muchísima gente hasta nuestra provincia, y ahí vamos a destacar la Media Maratón de Córdoba, la Andalucía by Race, que también es un proyecto interprovincial de Jaén y de Córdoba, y la Media Maratón de Lucena, que la verdad es que es un proyecto único y muy atractivo. Y en el caso de la historia y el patrimonio, vamos a apostar por presentar nuevas ediciones de proyectos que están ya consolidados en Córdoba, pues podemos hablar de Córdoba Califato Gourmet, de Abre el Azahar, del Congreso Internacional Científico Profesional de Turismo Cultural, que se celebra en la Diputación, y también de proyectos nuevos, como por ejemplo el primer congreso de patios que se va a celebrar en otoño de 2017 en nuestra capital. Hay un proyecto muy interesante, novedoso además, que se va a presentar un poco más adelante, pero que en Fitur va a tener un poco de protagonismo, y se llama De Córdoba a Córdoba pasando por Andalucía. ¿En qué consiste eso? Sí, bueno, pues se trata de un proyecto, intentamos formar un producto turístico con Córdoba Argentina. Esto nace a raíz de que tenemos conocimiento que se inaugura una línea aérea de Air Europa, una línea aérea que conecta Córdoba Argentina con Madrid. Y es la única conexión que Córdoba Argentina tiene con Europa. No tiene conexión con ninguna otra ciudad europea, solo con Madrid. Y tenemos que recordar que estamos a poco más de una hora y media de Madrid en alta velocidad. Tenemos muy cerquita la capital de nuestro país utilizando el AVE. Estamos hablando de un vuelo que tiene una frecuencia de cuatro vuelos semanales, son 1.200 pasajeros argentinos los que van a llegar hasta Madrid. Y ahí identificamos un nicho de mercado, teniendo en cuenta que Córdoba Argentina comparte nuestro mismo nombre, yo creo que eso ya, ahí hay buena parte del atractivo, habla nuestro mismo idioma y ahora con esta línea aérea la tenemos muy cerquita. Así que estamos muy pronto, vamos a estar en Argentina, hermanando a los gobiernos provinciales, renovando también a las ambas capitales, porque vienen estando hermanados desde el año 71, Córdoba España con Córdoba Argentina. Y se van a poner en marcha una serie de actuaciones y de estrategias promocionales, por supuesto en el ámbito turístico, encuentros con turooperadores y diferentes reuniones, son las que ya tenemos perfiladas para ese viaje a Argentina. Pero además, con intención de que los flujos turísticos sean constantes y sean fuertes, vamos a reforzar todo esto con actuaciones en el ámbito universitario, entre las universidades de Córdoba España, Córdoba Argentina y también en el ámbito empresarial. Y para ello, pues bueno, decir que tenemos el apoyo, por supuesto, de la Capital, por supuesto de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes, entre otros. Y también aprovecho para anunciar que fruto de todo este trabajo, la semana que viene, el sábado, vamos a tener la visita del ministro de Turismo argentino aquí en Córdoba Capital. Lo vamos a recibir en la Diputación por la mañana y el ministro estará durante todas las jornadas visitando nuestra ciudad. Interesante. Hemos hablado un poco de la agenda de Fitur durante la semana, pero el fin de semana que se abren las puertas al público y que es la gente la que al final va a conocer y va a visitar los stands que más le interesan, Córdoba también se va a volcar y va a ofrecer una programación bastante completa. Sí, bueno, pues todo el que se acerque a Fitur durante esos días va a tener a su disposición toda la información, lógicamente tenemos nuestros técnicos allí dispuestos a ayudarles y a resolverles todas las dudas que quieren. También hay que decir que vamos a tener, como el año pasado, un cortador ofreciendo jamón de nuestra denominación de origen de los pedroches y también un veneciador ofreciendo nuestros vinos Montilla Moriles. Esto va a estar miércoles, jueves, viernes y también el fin de semana, pero además, comentabas, el fin de semana vamos a tener espectáculo de flamenco. Vamos a tener a la compañía de Desiré Calero con un cuadro flamenco de seis personas y se van a suceder seis pases, seis actuaciones entre el sábado y el domingo, tanto en el escenario central de turismo andaluz, abierto a todo aquel que pase por el pabellón número 5, como también en un escenario pequeñito que instauramos nosotros dentro del stand concreto de Córdoba. ¿Con qué objetivos se prepara Córdoba para acudir a esta Feria del Turismo en Madrid? Pues siempre con el objetivo de seguir abriendo camino, de seguir fidelizando a aquellos que ya nos conocen, que nos consta que hay gente que vuelve una y otra vez a Córdoba porque Córdoba enamora y también, lógicamente, con el objetivo de captar nuevos nichos de mercado, nuevos turistas y, bueno, pues yo creo que una cita en la que se congrega 125.000 participantes, 165 países, yo creo que, teniendo en cuenta además que Fitur está catalogada como la segunda o tercera Feria Internacional del Turismo más importante a nivel mundial, Córdoba, que es una potencia turística a nivel nacional también, no puede dejar de estar ahí, lógicamente. ¿Qué tipo de contratos se cierran en una feria como Fitur? ¿Simplemente vamos a exponer o vamos a trabajar y a traernos números? Desde luego vamos a traernos números y toda esta puesta en marcha que hacemos desde el Patronato de Turismo se hace con ese objetivo, con el objetivo del que al final gane no solamente sea Córdoba como imagen turística, sino que el que gane sea nuestro empresario. Eso es lo que perseguimos siempre, de hecho, nuestro stand turístico tiene dos partes diferenciadas pero que son perfectamente y deben ser perfectamente complementarias. Tenemos la parte, digamos, escaparate, tenemos la sala de prensa donde no solamente los representantes institucionales sino también muchos empresarios deciden a su uso de ella presentando sus proyectos, sus programas, sus productos turísticos y además en el mismo stand tenemos 15 mesas, 15 mesas que son de trabajo, además una sala de reuniones a disposición de todo aquel que lo solicite. De hecho, hasta la fecha de esas 15 mesas tenemos ya reservadas nueve a tiempo completo y en las que nuestros empresarios van a tener la oportunidad de mantener encuentros empresariales, de hacer contactos, de hacer negocios y, bueno, pues, lo dicho, de contactar con todos los agentes turísticos que están en esos días allí y que son, pues, varios miles, como te acabo de exponer. ¿Y todo esto cómo se prepara? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué tipo de reuniones se hacen? ¿Y cómo se organiza todo para que esta semana en Fitur esté todo perfecto? Pues la verdad es que con muchísimo trabajo. Yo te diría que cuando salimos de Fitur ya prácticamente al día siguiente ya estamos pensando en qué se puede mejorar, porque siempre se puede mejorar para el año siguiente, en qué novedades podemos presentar y, bueno, aunque empiezas a coger ideas durante todo el año, digamos que de forma fuerte nos ponemos a trabajar el tema de Fitur en verano y, bueno, pues, este año hemos tenido, a diferencia de otros años en los que solamente se ha tenido una reunión, este año hemos querido tener dos reuniones preparativas con todos los agentes turísticos de nuestra provincia, bien sean entidades públicas, ayuntamientos, mancomunidades y también a ellas, pues, se llama a las diferentes asociaciones y representantes del mundo empresarial para que nos den sus ideas, para que nos den sugerencias. La primera tuvo lugar, la primera de las reuniones tuvo lugar en septiembre y la última, pues, la hemos tenido en diciembre. Así que, bueno, pues, todo lo que se lleva a Fitur, todas las presentaciones, y, bueno, aparte, pues, de la estética, ¿no?, de Fitur está, digamos que consensuada porque creemos que debe de ser así, creemos que debemos de ir de la mano con el resto de instituciones y de asociaciones que tenemos en nuestra provincia y está todo muy consensuado con todos y cada uno de ellos para que cada uno tenga su espacio y pueda obtener beneficio también de este paso. Aunando dos de las ideas que nos ha dicho, que una es captar personas que puedan venir a Córdoba y otra es siempre mejorar, ¿cómo podemos mejorar para que cada vez sean más los que vienen a Córdoba? ¿En qué hay que incidir para que el número de turistas siga elevándose año tras año? Bueno, pues, yo creo que tenemos que seguir incidiendo en las labores de promoción, siempre haciendo acciones promocionales dentro de nuestra provincia, porque en el turismo cercano también tenemos una buena cuota de mercado fuera, en nuestro país y también abriendo caminos con otros continentes, como por ejemplo, en este caso, con el continente americano y por eso hemos puesto en marcha el proyecto de Córdoba a Córdoba pasando por Andalucía junto con Argentina. Yo creo que debemos seguir incidiendo en las labores promocionales, asistiendo a ferias, poniendo también en marcha workshops, que también lo demandan mucho nuestros empresarios, poniendo en marcha fan trips y press trips, que son viajes de familiarización para que los profesionales del turismo vengan hasta Córdoba y nos conozcan in situ. Y bueno, pues, con esas herramientas son con las que venimos trabajando y siempre intentando que sea cuanto mayor y mejor el número que se vayan desarrollando año tras año. Bueno, Carmen, ¿cuándo se marcha el patronato de turismo para Madrid? Bueno, pues, tengo técnicos que se van a marchar el lunes, otros se van a marchar el martes y otros el miércoles. Vamos llegando progresivamente, en función de las necesidades del stand, pues van llegando, pero bueno, pues desde hoy prácticamente, ¿no? Vamos a estar ya supervisando in situ en Madrid para que todo sea perfecto y, bueno, pues, para que cuando lleguen nuestros empresarios, nuestros municipios, nuestras comarcas, esté todo listo. Pues estoy segura de que así será, que va a ser esta Feria Fitur 2017, todo un éxito para nuestra provincia de Córdoba. Carmen Gómez, diputada delegada de Turismo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Nuestros mejores deseos para Fitur. Muchísimas gracias. Nosotros, de un espacio expositivo enorme, nos vamos a una exposición a nivel local más chiquita en Córdoba, en este caso relacionada con la trayectoria de la Policía Nacional. La victoria de la libertad, la Policía Nacional contra el terrorismo. Es el título de la exposición que, en estos días, desde el día 13, Día de la Policía, hasta el próximo día 22 de enero, vamos a poder disfrutar en el Oratorio San Felipe. Neri es una exposición que rinde homenaje a los agentes que durante cinco décadas han velado por nuestra seguridad y contra las amenazas de la seguridad nacional. Para hablar de ella y presentarnos lo que todos podemos ver, repetimos, en el Oratorio San Felipe Neri en estos días, se encuentra esta noche con nosotros, Antonio Valdivia. Muy buenas noches. Bienvenido de nuevo a Mira Córdoba. Muchas gracias. Delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Córdoba. ¿Qué podemos ver en esta exposición? Bueno, pues en esta exposición vais a ver un pasaje por todo lo que ha sido la historia del terrorismo en España. Te van a ir contando, es muy interactiva. Vas a ir leyendo lo que ha sido el terrorismo, lo que ha supuesto las víctimas que ha habido. Y luego, diferentes estands, con una serie de elementos, como que se le han intervenido los terroristas, como pueden ser sus fusiles, armamento, pistolas, las trampas bombas que ellos han puesto para que la gente vaya conociendo cómo lo hacían morteros, granadas, munición. Y, en definitiva, una explicación de todo lo que ha sido durante todos esos años la lucha de la Policía Nacional contra el terrorismo. Es una exposición que se lleva ya desde el año 2014, que se hizo por primera vez, es itinerante y es la segunda vez que viene a Andalucía. La primera vez fue en Jaén y ahora en Córdoba la hemos traído estos días. ¿Por qué ha querido la Policía Nacional sacar a la luz todo este material? Bueno, esto viene a colación porque hemos celebrado el 193 aniversario de la creación de la Policía. Se ha instaurado el día 13 de enero como Día de la Policía. Viene todo desde el año 1824, en que Fernando VII promulgó una célula por la que se creaba la Policía del Estado, la Policía Real del Estado y que son los bases, los principios de la Policía moderna. Somos el cuerpo ahora mismo más antiguo de España, el cuerpo policial, 193 años. Y, bueno, como todo el año, el año pasado hicimos, con 192 años, trajimos el Museo de la Policía, parte del Museo de la Policía, que fue muy visitado en Diputación. Este año hemos querido traer esta exposición de la Victoria de la Libertad, la Policía Nacional contra el Terrorismo y, bueno, creo que ha sido muy buena idea. Está muy bien acogida por toda la ciudadanía y la verdad es que lo que queremos es rendir homenaje a los compañeros fallecidos, que han sido 188 compañeros a lo largo de estos años, y a su familia. Incluso el otro día, cuando se inauguró, pues se le hizo un homenaje a cinco familias de Córdoba que perdieron a su hijo o que han sufrido atentados terroristas. Y la verdad es que estuvo muy emotivo y fue un acto muy bonito. Y, bueno, la gente está teniendo bastante éxito, la está visitando con bastante asiduidad y esperemos que hasta el día 22, que está abierta, pues venga toda la ciudadanía de Córdoba que quiera. Además de esos homenajes a esos cinco compañeros cordobeses fallecidos en actos terroristas, también hubo algún superviviente cordobés, ¿no?, al que también se lo homenajeó. Sí, sí, se homenajeó a un compañero, a Cobos, que ha sido objeto de dos atentados terroristas, no uno, dos. Y, bueno, pues también se le hizo, le dio una placa de homenaje a él y a otros compañeros, bueno, a la familia de los compañeros y a los hijos de esos compañeros. La verdad es que fue muy emotivo porque son chavales que eran pequeños cuando sus padres murieron y ahora son hombres y ahí estaban y encantados y la verdad es que agradecidos también y nosotros muy orgullosos de que estén allí. La exposición se titula La victoria de la libertad. Es una victoria. Totalmente. Es una victoria de la libertad, de los ciudadanos, de la democracia y, bueno, y tenemos que fijarnos también en cuatro palabras claves que hay en la exposición, que es verdad, justicia, memoria y dignidad. Muy importante que el ciudadano conozca la verdad de lo que ha sido el terrorismo en España sin ningún artificio, sin ningún sesgo político. La realidad fue esa, que nosotros hemos estado defendiendo a los ciudadanos y que hemos sufrido, la policía ha sufrido en sus carnes lo que es el tema terrorista y el ciudadano también lo ha sufrido. La memoria para que no se olvide nunca, para que esto sirva para generaciones venideras y lo puedan ver. Hay niños que han ido allí y, lógicamente, esto no lo conocen y, bueno, sus padres le explicaban lo que había pasado y la verdad es que lo han entendido bien. Que hay justicia, que ha habido justicia y que haya justicia y que las víctimas sean resarcidas y la dignidad de ellas que esté por encima de todo. Esas son las cuatro palabras claves de la exposición. Hablamos de 50 años, cinco décadas y la lucha contra el terrorismo ha cambiado mucho. Ha cambiado. De 50 años ahora. Es la misma lucha, pero de diferente manera. Ahora de diferente manera. Ahora tenemos, afortunadamente, los grupos terroristas que había en aquella época, el que más daño ha hecho ha sido ETA y GRAPO, los dos grupos terroristas. Aunque ha habido otros grupos terroristas de diferentes ideologías, como puede ser Terrayure o puede ser también el FRAP. Ha habido grupúsculos que han actuado muy poco, pero que han causado víctimas y han causado daño. Ahora el terrorismo es distinto. A nosotros, gracias a Dios, esto ha terminado con ETA y ahora tenemos un terrorismo más extremista en el tema ideológico y en el tema del yihadismo. Ese es el terrorismo que ahora mismo preocupa no solamente a España, sino a nivel mundial. Nosotros la verdad es que tenemos experiencia en la lucha contra el terrorismo. Esa experiencia la hemos puesto, la hemos volcado ahora contra el terrorismo yihadista y estamos teniendo bastante éxito y la verdad es que somos modelos a seguir de otras policías que se han encontrado con un terrorismo que ellos no conocían. No conocían tampoco un terrorismo tan salvaje como el que hemos tenido nosotros con ETA y esa lucha y esa experiencia que nos ha dado esos años nos ha dado estar en la cúspide de las policías, nosotros como la Guardia Civil, que están actuando contra el terrorismo y que más éxitos tienen. Ahí tenemos los doscientos y pico detenidos que van este año por el tema yihadista que además se detienen, lo que importa es la inteligencia, lo que importa es la investigación y se están deteniendo sin haber cometido atentados, todo muy preventivo y la verdad es que el éxito ha sido fundamental. Y las policías de otros países nos están reclamando para que trabajemos conjuntamente y les enseñemos cómo se está haciendo eso. Hay mucha colaboración. Ahora el terrorismo ya no es un terrorismo nacional, es supranacional. Las fronteras están abiertas y el terrorismo que tiene Bélgica lo tenemos nosotros o el que tenemos nosotros puede ir a Bélgica, a Francia y a otros países. Esa es la diferencia. ¿Cómo enfoca la Policía Nacional este nuevo terrorismo? ¿Cómo enseña a esos países que no tienen experiencia en este ámbito? La información, contacto permanente con ellos. Lo más importante son que esos grupos de inteligencia y de información estén permanentemente en contacto y que ese contacto sea muy rápido, que no haya una burocracia, sino que sea un contacto que cuando tenga una ciudad, un país, tenga un tema de terrorismo, tenga una información, en tiempo real prácticamente la pase a otro país y tengamos conocimiento. Ha pasado usted en Alemania con este atentado que ha habido esta Navidad con el tema del camión. Esa información, si se sabe el nombre de esa persona, si se sabe los grupos que están actuando, esa información con fotografías pasa inmediatamente a otros países y eso da el resultado que en otros países se hagan controles, se averigüe, se investigue las ramificaciones de uno y otro y al final se tengan esos resultados. Inteligencia, eso es medios, que los países pongan medios y de hecho los tienen que poner porque eso cuesta mucho dinero, hay que formar a la gente, hay que darle medios, tenemos que tener muchos más medios que ellos y a partir de ahí con esa inteligencia, con esas reuniones supranacionales que hay de distintas policías, al final se llega a formar grupos de trabajo que dan resultados, esa es la idea. Junto con el CNI, junto con policías de otros países, en fin, guardia civil, participando todo. Escuchamos en cuanto al terrorismo mucho bulo a través de internet, de redes sociales. ¿Cuál es la realidad? ¿En qué nivel se encuentra de alerta España y qué precauciones hay que tomar? Bueno, nosotros estamos en alerta 4, hay 5 niveles, estamos en alerta 4 y lo que tenemos que tomar... ¿La alerta más grave, perdón, es la 5? Es la 5, sí. La alerta 4 es una alerta que está bastante alta, es una alerta que ya llevamos tiempo con ella y lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer el ciudadano es vivir su vida cotidiana, no tenemos que volvernos locos con este tema, ni tenemos que tomar unas medidas muy salvajes para protegernos. Vivir la vida normal, pero simplemente estar atento y colaborar con la policía y cuando algo raro se vea o algo extraño podamos detectar en nuestro vecindario o en un sitio o en una casa, llamar a la policía para que haga las oportunas gestiones. Nada más. La policía está trabajando, trabaja, está en la ciudad, se nota, está en presencia y nosotros estamos pendientes de todo lo que pueda pasar y vamos a hacer nuestra labor preventiva. El nivel de alerta 4 significa que vamos a estar en sitios que tienen más riesgo, como pueden ser en zonas de mezquita aquí en Córdoba, en centros tecnológicos, en centrales nucleares, en fábricas, cosas de telefónica, de transmisiones, ahí es donde vamos nosotros a estar un poquito más pendientes. Esa alerta es más preventiva que otra cosa. Sí, sí, es una alerta preventiva. Nosotros vamos a estar trabajando, hombre, estamos en estaciones, estamos en temas de transporte, es donde más cuidado se está teniendo, más prevención se está haciendo, más identificaciones. Pero eso es lo que tenemos que hacer. El bulo, siempre vamos a encontrar a través de internet una serie de bulos que no tenemos que hacerle caso. Tenemos que hacer caso a lo que dice la policía, nosotros tenemos un Twitter, la Guardia Civil tiene un Twitter, que en tiempo real te están desmintiendo esos bulos. O sea, que cuando haya una cosa efectivamente que haya peligro, la misma policía te lo va a decir y te va a decir por fuentes oficiales. Lo que no puede ser que una persona diga una cosa y se invente y crea pánico, y crea el pánico entre la ciudadanía. Tenemos que ir con tranquilidad, cada uno sabemos lo que tenemos que hacer, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están coordinadas, los vigilantes de seguridad que dependen de nosotros, son auxiliares nuestros y están coordinados con nosotros. Quiere decir que en los centros comerciales hay vigilantes, hay personas que saben lo que tienen que hacer y está claro que un terrorista que va con un explosivo es complicado de pararlo. Pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y que nos dejen hacerlo y de momento las cosas están saliendo bastante bien y la verdad es que se está deteniendo a la gente de manera preventiva cuando están iniciando o están a punto de hacer un acto delictivo, tanto en España como en Europa. Pues Antonio Valdivia, nos quedamos muchísimo más tranquilos después de hablar con usted y que nos aclare todos estos términos en cuanto a terrorismo, la vorágine que estamos viviendo ahora y que todos tememos. Recordamos entonces que la exposición, la victoria de la libertad, estará en el Oratorio San Felipe Neri, en la calle San Felipe, hasta el próximo 22 de enero y que desde luego merece la pena. En horario, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8, de 17 a 20 horas. Ahí hay compañeros que están cuidando aquello para explicarle a la gente que lo desee, al ciudadano que lo desee, cómo es toda la exposición, aclararle dudas y estamos a su disposición, como siempre. Pues ha sido un placer tenerle de nuevo en Mira Córdoba. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nosotros, teniendo en cuenta esta cita en el Oratorio San Felipe Neri, hasta el 22 de enero, esta exposición sobre la trayectoria de la Policía Nacional. Nos vamos unos minutos a publicidad, pero no se muevan que enseguida volvemos. Hay más programa. Que no se muevan que se muevan. Que no se muevan que se muevan que se muevan que se muevan. Que no se muevan que sea naive.